Señoras y señores, buenas noches. Estamos en este momento con el señor alcalde. Bienvenido, señor alcalde, de nuevo. Buenas noches, señoras y señores. Los que nos están viendo en la página de la municipalidad, pues aquí estamos de nuevo, otra vez, aquí en la página. Estamos recibiendo una ayuda que nos mandaron desde San Francisco el Alto, en Chela, ¿verdad? Toto Nicafán. Toto Nicafán, pues nos estamos mandando para las niñas en la Navidad, pero el señor que está con nosotros nos va a regalar siete quintales de maíz, él solo. Entonces estamos muy contentos con la ayuda que nos está entregando el señor aquí, pues les invitamos a toda la gente que nos está pidiendo también si pueden donar una lámina, vamos a salir adelante por ustedes. Muy bien. Así que aquí estamos recibiendo siete quintales de maíz que vienen desde la zona reina. Ellos son de aquí, pero se fueron a vivir allá en la zona reina. Aquí les recomiendo, yo les voy a ir a la ciudad de San Francisco el Alto, para que no hablo de la ciudad de Chela, pero aquí les voy a ir a la zona reina. Ustedes saben que si no, yo no tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Transmisión.